Hemos estado observando a algunos de estos hombres y cómo Dios los ha utilizado. Sin embargo, al conocer la historia de Jefti, uno no sólo reflexiona sobre los actos buenos que realizó, sino también sobre las decisiones erróneas que se pueden tomar en la vida. En el capítulo 11 del Libro de Jueces, desde el verso 1 hasta el 28, veremos que no importa el lugar de tu nacimiento, sino lo que elijas hacer después de venir al mundo. También podríamos decir que esto implica una combinación de valentía e imprudencia. ¿Cómo es posible que alguien tan valiente al mismo tiempo sea imprudente? Esta mañana, quiero decirte que no importa de dónde vienes, sino lo que decides hacer después de nacer. Muchos de nosotros en América Latina somos complejos, y vengo de esa realidad. Mi abuela era una mujer con problemas, mi familia procede de la clase pobre, siempre fueron esclavos o empleados. Puedes pensar que tu vida no cambiará y, por ende, vives leyendo el prólogo de tu pasado en lugar de escribir en el presente para que lo leas en el futuro. Hoy también quiero dirigirme a todos aquellos que, debido a circunstancias de la vida, se encuentran en medio de aflicciones o dolores, o quizás aquellos que piensan que no tuvieron un buen padre o madre. Si conocieras la historia de mi papá o mi mamá, entenderías la situación en la que vivo. Por eso soy alcohólico, drogadicto, adicto a los juegos, y así es como estoy. Quiero hablar a esas personas y decirles que Dios puede cambiar todo eso, depende de nosotros. En los versículos 1 al 3, se menciona a Yefti, un galadita. Era esforzado y valeroso, pero hijo de una mujer ramera. Es sorprendente pensar que el hijo de una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo para alimentar a su familia, el hijo de un hombre inmoral, podría llegar a ser alguien. La mujer de Galahad le dio hijos, pero cuando crecieron, echaron fuera a Yefti diciéndole que no heredaría en la casa de su padre porque era hijo de otra mujer. Así que Yefti huyó de sus hermanos y se juntó con hombres ociosos en la tierra de Tab. Este hombre no tenía oportunidades en la vida, según antropólogos, sociólogos y psicólogos. Era un tipo como muchos de nosotros, sin ventajas en la vida, sin un pedigrí destacado. No tenía un pH de ni una cuna de oro. Cuando regresaba de clases, no encontraba una sopa caliente esperándolo. En cambio, escuchaba el ruido de la cama donde su madre estaba vendiendo su cuerpo. ¿Te puedes imaginar vivir en un hogar y ambiente así? Este hombre fue hijo de una transacción comercial entre sexo y placer. Es increíble, ¿verdad? Para aquellos que piensan que la vida no les dio ventajas, para los que dicen que soy un 185 y tengo ojos azules, para los que dicen que no tengo un PHD, o los que afirman que mi papá me lastimó, mi mamá nunca me dio cariño, el trasfondo de Yefti no fue un obstáculo para llegar a ser alguien. Aquí no se trata de dónde vienes, sino de lo que decides hacer hoy para cambiar tu futuro. ¿Qué estás haciendo para romper con toda esa maldición transgeneracional, esas pautas generacionales que se repiten en círculos? La clave está en una decisión, aquí y ahora, de no vivir en el pasado. Los psicólogos tienen dos puntos de vista sobre la crianza de los hijos y su forma de vida. Algunos sostienen que las conductas son herencias genéticas, es decir, si eres un ladrón, mentiroso, borracho o drogadicto, heredaste esas características genáticamente. Otros argumentan que eres influenciado por el medio ambiente, y así, y así, este medio ambiente controla tus conductas. Desde este último punto de vista, Yefti no tenía oportunidad en la vida para convertirse en un gran hombre de Dios. ¿No les parece increíble? Cuando los psicólogos dicen que un niño se convertirá en un delincuente o cuando los antropólogos basan sus estadísticas en novelas, Dios rompe todos esos pronósticos humanos cuando decide cambiar una vida. Somos teólogos, no psicólogos, y entendemos que cuando Dios pone sus ojos en la vida de alguien, altera su rumbo. No importa que hayas venido de una familia de maltratadores, no estás condenado a seguir siendo maltratador. No somos psicólogos, somos teólogos, y sabemos que Dios no obra por casualidad. Incluso hoy estás aquí no por casualidad, es porque Dios quería que escucharas lo que estás escuchando. Dios puede cambiar tu trasfondo histórico y hacer algo hermoso en tu futuro, pero necesitas creerlo, no solo tenerlo en tu mente, no solo escucharlo o informarte, debes creerlo. Las personas más increíbles que hemos conocido son aquellas que han experimentado derrotas, sufrimientos, luchas y pérdidas, y han encontrado su camino desde las profundidades con la ayuda de Dios, como el rey David. También podemos ver a otros hombres de la Biblia que, a pesar de lo más oscuro de sus vidas, emergieron como luz para el mundo, como José. Mira lo que dice el libro de Isaías sobre la posibilidad de que una madre olvide a su hijo. Aunque algunas madres pueden olvidar, Dios promete algo increíble, nunca se olvidará de nosotros. La vida de Jefti, del verso 4 al 8, muestra cómo la historia cambia con el tiempo. Los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y los ancianos de Gala fueron a buscar a Jefti de la tierra de Tab. A pesar de su pasado, Jefti estaba en un ambiente hostil y, de repente, los ancianos lo buscan para proponerle ser su líder y pelear contra los hijos de Amón. Aunque le habían echado de la casa, ahora querían que fuera su líder, demostrando que estos hombres veían en él un líder potencial. El liderazgo se forja en la lucha diaria, donde los grandes hombres emergen a pesar de las adversidades. Aquellos que trabajan arduamente, enfrentando desafíos para proveer a sus familias, comprenden el valor del esfuerzo continuo. Jefti, a pesar de tener una madre prostituta, no se rindió. Su corazón llevaba la determinación de luchar por lo que realmente importa. La desesperación de los ancianos de Gala se hizo evidente durante la guerra, y necesitaban un nuevo líder. Estaban dispuestos a conferir autoridad a Jefti como líder de Gala. Sin embargo, los ancianos de Israel reflejan la actitud común de muchos, buscando ayuda solo en tiempos de apuros. Este comportamiento se asemeja a tener a Dios como bombero que solo se invoca en momentos críticos. A menudo, la disciplina divina se utiliza para llevar a las personas de regreso a Dios. Muchos solo buscan a Dios cuando enfrentan pérdidas significativas, como la ruina financiera o el quiebre matrimonial. Isaías señala que, en su disciplina, Dios busca que su pueblo regrese a él, aunque a menudo olvidamos esta lección. Los ancianos de Israel buscan a Jefti debido a la guerra, pero este patrón de buscar a Dios solo en momentos difíciles es una actitud compartida por muchos. La pregunta es, ¿cuánto más tiene que suceder antes de que recurramos a Dios? Dios no nos ve como nuestros fracasos pasados, nos ve como sus hijos. Aunque nosotros mismos nos percibamos como divorciados, drogadictos o fracasados, Dios nos ve como sus hijos. Jefti es un ejemplo de alguien dispuesto a luchar a pesar de su entorno y circunstancias familiares. La lección aquí es que aquellos que realmente desean dejar una huella duradera en el mundo deben adoptar el corazón de Jefti y buscar la trascendencia. Es un desafío vivir en función de algo más que la mera existencia, orientándonos hacia lo que realmente importa. En el versículo 9 al 11, Jefti responde a los ancianos de Gala, mostrando su disposición a liderar a pesar de su pasado. A pesar de su origen y falta de prestigio educativo, los ancianos de Gala están seguros de querer que Jefti sea su líder. Jehová es testigo de la situación. La declaración de los ancianos de Galar, liderados por Jefti, resuena con un compromiso serio al decir que si no actúan según las palabras de Jefti, Dios debe ser testigo de las consecuencias. Este momento destaca la seriedad y la solemnidad de la situación. Jefti, tras su regreso con los ancianos de Galar, es aclamado por el pueblo como su caudillo y líder. Es esencial resaltar la confianza depositada en el por parte de la comunidad. Jefti, a su vez, pronuncia sus palabras delante de Jehová, lo que destaca su conexión espiritual y su conocimiento de Dios. Esta conexión es crucial, ya que los israelitas, en teoría, deberían haber conocido a Jehová, pero buscaron a un líder que lo conociera verdaderamente. La aprobación de Jefti como líder por parte de la nación refleja su aceptación en todos los niveles. Su liderazgo no se limita solo a la crisis actual, la aprobación sugiere que la comunidad ve en él no solo a un líder temporal, sino a alguien con la capacidad de guiarlos en el futuro. Este aspecto resalta la importancia de la continuidad en el liderazgo, no solo durante tiempos difíciles, sino también en periodos de estabilidad. El temor de Jefti de ser rechazado nuevamente debido a su origen y la falta de pedigree muestra la lucha personal que enfrenta. Este temor también refleja como muchas veces, incluso después de obtener el éxito, podemos ser afectados por las percepciones pasadas y las inseguridades. La relación con Dios y la búsqueda constante del después de la crisis son subrayadas por Jefti como elementos cruciales en su vida. La analogía de los líderes preparados para gobernar en tiempos de crisis como aquellos que están física, mental, intelectual, emocional y espiritualmente preparados agrega profundidad a la comprensión del liderazgo efectivo. Este análisis resalta la necesidad de una preparación holística y continua para liderar no solo durante momentos difíciles, sino en todos los aspectos de la vida. El diálogo con el rey de los amonitas revela la complejidad de la situación y como Jefti, a pesar de su origen, ahora se encuentra en una posición clave para manejar asuntos diplomáticos y resolver conflictos. Esto subraya la capacidad de liderazgo de Jefti no solo en el ámbito militar sino también en el político y el diplomático, evidenciando su versatilidad y habilidades múltiples. Este individuo posee habilidades notables como negociador y diplomático. A diferencia de otros jueces que optaron por la guerra, Jefti muestra una perspicacia única al buscar una solución pacífica para evitar pérdidas de vidas y recursos innecesarios. Su enfoque demuestra una comprensión profunda de las implicaciones de la guerra y la importancia de explorar vías diplomáticas para resolver conflictos. Jefti, además de ser un líder militar, demuestra ser un hábil negociador con un conocimiento arraigado en la historia de su pueblo. Su pregunta reflexiva sobre la presencia de Amon en la tierra de Israel sugiere la posibilidad de resolver disputas mediante negociaciones y diplomacia en lugar de recurrir a la guerra. Este enfoque no solo resalta su habilidad como líder, sino también su sabiduría estratégica. La versatilidad de Jefti como líder se destaca al utilizar diversas estrategias como mediador y diplomático. La importancia de la negociación en la resolución de conflictos se subraya como el garte más noble del ser humano, aplicable no solo a situaciones de guerra, sino también en el ámbito familiar y personal. La narrativa revela como Jefti agota todos los recursos de la negociación y la diplomacia, destacando su determinación y perseverancia en la búsqueda de la paz. A través de mensajeros, argumenta con fundamentos históricos y geográficos para persuadir al rey de los amonitas y evitar el conflicto. El relato también evidencia la respuesta negativa del rey de Amón, pero Jefte persiste y envía más mensajeros, revelando su habilidad para adaptarse y ajustar su estrategia según la situación. Su conocimiento profundo de la historia, geografía y la narrativa histórica de su pueblo contribuyen a su éxito como negociador. La historia posterior, donde Jefte se enfrenta a otros reyes y utiliza argumentos basados en la historia y la geografía para justificar las demandas de Israel, subraya su enfoque integral y bien informado en la negociación. Jefte emerge como un líder excepcional, capaz de manejar situaciones diplomáticas complejas con astucia y sabiduría. Los hijos de Amón no respondieron favorablemente a las razones de Jefte, quien les brindó una oportunidad al explicarles que no podían entrometerse en el territorio que Dios les había otorgado a los israelitas. Jefte aprovechó la ocasión para impartir una lección de historia, destacando que la tierra en cuestión ya había sido conquistada por sus antepasados con el respaldo divino. Este líder exhibe un conocimiento profundo en diversas áreas, siendo experto en historia, geografía y estrategias de guerra. Su seguridad se fundamenta en la verdad de que Israel es dueño de esas tierras gracias a las acciones de sus predecesores y la intervención de Dios. Jefte demuestra una habilidad impresionante para utilizar su experiencia y conocimiento en la defensa de su fe y derechos. La narrativa revela a Jefte como un guerrero, historiador y conocedor de la geografía, pero también como un defensor apasionado de su fe. Su enfoque espiritual se evidencia al reconocer la batalla como un conflicto espiritual, recordándole al rey de Amón que si su Dios les dio esa tierra, entonces debería ser su Dios quien pelee por ellos. El relato resalta la importancia de la preparación integral, no solo física y estratégica, sino también espiritual. Jefte muestra una comprensión profunda de la realidad espiritual y destaca la necesidad de la oración y la dependencia de Dios en medio de la batalla. Este enfoque espiritual se alinea con el mensaje de Pablo sobre la lucha contra fuerzas espirituales. La conclusión destaca la importancia de no dejar que el pasado defina el presente y el futuro. Jefte enfatiza la preparación en todos los aspectos de la vida, instando a la lectura y el aprendizaje continuo. Su llamado a la oración y la conciencia de la batalla espiritual resuena con el mensaje bíblico sobre la importancia de la oración y la dependencia de Dios en la vida cristiana. Gracias por ver el video.